Solo contigo, solo contigo, caminando juntos de la mano los domingos Solo contigo, solo contigo, caminando juntos de la mano los domingos Dime, si quieres aire natural y oiré al cine, a donde sea voy por ti Solo dime, porque quiero estar contigo por siempre Zumbi Solo contigo, solo contigo, caminando juntos de la mano los domingos Solo contigo, solo contigo, caminando juntos de la mano los domingos Como sea está bien, si no hay plata pa' gastar Millonario yo seré, con poderte abrazar Como sea está bien, si no hay plata pa' gastar Millonario yo seré, con poderte abrazar Ahora te tengo para mi los domingos, ese día de semana me sentía solo Un día para compartir contigo, de la mano caminando y chupando tono Dime tú, porque quiero estar contigo por siempre Zumbi Ah, solo contigo, solo contigo, caminando juntos de la mano los domingos Ah, solo contigo, solo contigo, caminando juntos de la mano los domingos Hoy en domingo, ya no son solitarios Porque ya estás conmigo, eres lo necesario Y ahora ya los domingos, ya no son solitarios Zumbi Ah, solo contigo, solo contigo, caminando juntos de la mano los domingos Ah, solo contigo O hoy en día, con개를 Un seúl se corre Zundey